En esta serie de materiales sobre la historia del texto bíblico, el texto recibido y la crítica textual, estoy dedicando un video a cada tema. Hoy hablaremos de Erasmo y el Códice Vaticano. Algunos defensores del texto recibido alegan que Erasmo tuvo acceso a este códice pero no lo usó, pues lo desechó por corrupto. ¿Realmente fue así? Si le interesa el tema, acompáñenos. En esta obra, Gail Ann Replinger, la autora estadounidense expone. Erasmo visitó a su amigo Bombasius, quien era bibliotecario del Vaticano, pues tenía el interés de consultar el códice. La autora advierte que Erasmo se sorprendió al encontrar los muchos errores y corrupciones en el códice, por lo cual lo tuvo que rechazar. Primeramente, sería bueno conocer un poco de esta señora que tantos defensores del texto recibido, replican, a veces sin mencionar su nombre. Me limitaré a los hechos. Autora de varios libros controversiales, sobre todo por su creencia en que la King James Version es la única traducción correcta en inglés. Le atribuye inspiración no solo al texto bíblico, lo que me parece correcto, sino a la traducción, no aceptando las versiones modernas de la Biblia. Pero esta señora ha llegado mucho más lejos al considerar que la mano de Dios estuvo en sus escritos, en palabras de la autora, tanto que vacilé incluso poner mi nombre en el libro. Ella se consideraba una simple secretaria y Dios el autor. Ante esto y otros absurdos, Replinger ha perdido incluso apoyo entre los fundamentalistas. Es necesario sacar a la luz la identidad de Replinger, pues tiene fama, según sus críticos, de haber citado mal y mal las obras de los demás. Y esto sí es problemático. No obstante, me remito a lo que con relación a Erasmo es comprobable. Erasmo consideró dudosa o corrupta alguna que otra lectura del Vaticano. Esto es cierto. La media verdad de los defensores del texto recibido es que considerar corrupta una lectura de un manuscrito no convierte todo el manuscrito en corrupto. Y aquí es donde está la manipulación de Replinger y los defensores de este argumento. Lo ilustraré brevemente. Yo puedo considerar que algunas lecturas de la reina Valera son corruptas, pero no me atrevería ni siquiera a insinuar que la reina Valera es una versión corrupta o inservible. Algo parecido sucedió con Erasmo. Lo que no le dicen los defensores del texto recibido es que ante la falta de manuscritos griegos que respaldasen la Coma Juanina en Primera de Juan 5, 7 y 8, Erasmo en una carta le pide a Bombasius que le enviase una copia de nada más y nada menos que de la porción de Primera de Juan 5, 7 y 8 del Códice Vaticano. Esto le confirmó la necesidad de retirar esta lectura espuria de su texto griego del Nuevo Testamento y es por ello que en la primera y segunda edición del texto de Erasmo no encontramos dicha lectura. La coloca en la tercera edición bajo protesta debido a una apuesta, trampa en la que cae y con la presión del clero incluida, por lo que no le quedó más remedio. Ya en 1520, un joven estudiante de inglés de Lobaina, Edward Lee, había acusado a Erasmo de revivir el arianismo. Erasmo sabía que no era legítima esta lectura y así lo reflejó en una nota al texto, donde insinúa que le trajeron un manuscrito falso. La explicación la doy en este video publicado hace ya un tiempo. Otra evidencia de que Erasmo no rechazó el Códice Vaticano es que hace mención del mismo en sus anotaciones a Hechos 27.16. Allí dice Erasmo, según el Códice de la Biblioteca Pontificia, el nombre de la isla es Cauda y no Clauda, como había escrito en su Nuevo Testamento. No obstante, es bueno recordarle a los seguidores del texto recibido que el Códice Vaticano no estuvo a disposición de la gente hasta el siglo XIX. Los eruditos, lo poco que conocían del Códice, era gracias a la correspondencia de Erasmo con Bombacios. De hecho, se creía que no era tan especial este Códice debido a la errada opinión de que era una traducción de un texto latino. No obstante, aun si fuera cierto que Erasmo consideró corrupto este manuscrito, su opinión carecería de rigor científico, ya que no contaba con todo el texto, solo porciones que le llegaban por correspondencia. Además, tenía otra limitante. Los manuscritos a su alcance del texto griego eran muy pocos y tardíos, por tanto, no podía hacer una comparación como más tarde en el siglo XIX se hizo. Por tanto, carecía de las herramientas y metodología para hacer una adecuada valoración. No obstante, no existe ninguna evidencia de un rechazo de su parte al Códice Vaticano. Las medias verdades de los defensores del texto recibido son alarmantes. Esto es Biblia vs. Religión.